Efraín Hernández Ramírez nació en 1946 en la isla de Providencia, en la costa norte del país colombiano. Más conocido como Don Efra, un poderoso capo del cartel del norte del valle. Trabajó como agente de policía de Buenaventura en los años 70 y en 1973, trabajó en un puerto llamado Colpuertos durante 7 años alcanzando el puesto de distribuidor de bodega. Esa experiencia como policía y bodeguero le permitió conocer todos los movimientos de las mercancías y buques. Don Efra aplicó todos estos conocimientos al mundo ilícito y esa habilidad le dio el apodo del señor de los mares. Pasó de ser un miembro de la policía a una de las personas con mayor fortuna en el centro y norte del valle, trabajando de la mano de Orlando Henao hasta convertirse en uno de los hombres más importantes del cartel del norte del valle. Don Efra tuvo tres hijos, resultante de tres matrimonios. Primero con Luzmeida Conde y luego con Yolanda Guerrero Marín y el tercero con la modelo Sandra Murcia Vargas, que duró solamente unos meses, aunque mientras fueron esposos no hubo antojos materiales de Sandra que el supuesto capo no tuvieran capacidad de satisfacer. A mitad de los años 90, el capo se casó en una cuarta ocasión con la exreina de Guainía, Marcela Serrano. Con esa mujer decidió viajar al exterior, pero viendo que la situación jurídica se le estaba complicando, no duró mucho tiempo, porque temiendo de ser capturado por algún organismo internacional, decidió regresar a Bogotá. Aunque también se afirma que uno de los motivos para volver fue que algunos de sus testaferros estaban abusando de su confianza, dándole mal uso a sus propiedades y para evitar eso, se colocó al frente de todos sus negocios. En 1986, Don Efra figuraba ya como un importante empresario avícola, dueño de una cadena de ventas de pollos asados con sucursales en Ecuador. Dos años después fundó en Colombia la empresa Inverprime, con el fin de promover sociedades comerciales y administrarlas. Don Efra se había convertido en uno de los más ricos dentro de la organización con más de 30 empresas, algunas de ellas dirigidas por sus ocho hermanos y por una familia de origen libanés. Tenía una red de 46 testaferros que abarca propiedades en todo el Valle del Cauca, Bogotá y Ecuador. Aparte de las propiedades, contaba con inversiones en seis inmobiliarias, moteles, empresas relacionadas con el sector avícola, concesionarios de automóviles y centenar de apartamentos. También era muy conocido dentro del Valle porque era un comprador compulsivo. En palabras del mismo Don Efra decía que en el mundo había dos clases de personas, las que compraban y las que vendían, y que él era de las que compraba. Don Efra también intentó acercarse a la justicia norteamericana para tener beneficios judiciales a cambio de información del cartel. Para esto envió al país de los Estados Unidos a uno de sus empleados, Julio Correa alias Julio Fierro, antiguo socio de Pablo Escobar y más tarde miembro del cartel del Norte del Valle. Fierro sería el que gestionaría las negociaciones para que Don Efra quedara libre de sus negocios y poder vivir libremente bajo la protección en los Estados Unidos. Esto lo iban a hacer con Baruc Vega alias El Fotógrafo, el cual fungía como intermediario entre los capos del Norte del Valle, aunque tiempo después se conocería a su fachada un espía estafador. La mano derecha de Don Efra era Fernando Cifuentes, quien tenía un especial acercamiento con este hombre ya que él era brillante, carismático e inteligente. Pero el problema con él era que en ocasiones hacía partícipe de algunos negocios, además de prestarle dinero, pero esta deuda con su patrón se fue incrementando hasta llegar a la suma de 20 millones de dólares que para Fernando era imposible pagarle. Pero el capo se aprovechaba de esta situación y empezó a sobrepasarse continuamente con Fernando, ya que lo maltrataba. Orlando Henao, el máximo líder del cartel del Norte del Valle, había descubierto que Don Efra planeaba convertirse en informante de la DEA, y en una de sus visitas a una de las concesionarias de Don Efra, vio como maltrataban a Fernández Cifuentes, testigo de lo que le estaba pasando. Henao usó a ese empleado de confianza para darle de baja a su compañero del cartel, y así evitar ser delatado en Estados Unidos, aunque esto se dice de algunas versiones de la muerte de Don Efra. Don Efra murió el 7 de noviembre de 1996, pero horas antes después de su muerte, Orlando Henao, que había ideado un plan, decidió manipular a Fernando dándole consejos y ofreciéndole algunas que otras cosas. A Fernando le quedó sonando los consejos que le estaba dando el líder del cartel, y después de meditarlo y aguantarse un par de insultos más, decidió tomar cartas en el asunto. Fernando llegó a la oficina de su jefe a eso de las 11 de la mañana en el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara. Ningún vigilante del Centro Comercial se dio cuenta que cargaba una pistola 9 milímetros, más el silenciador que guardaba en su chaqueta. Cuando ingresó a la oficina se encontró que también estaban allí un par de trabajadores, Germán Wessler y Alfredo Haddad. Fernando decidió esperar y tomó asiento hasta que Don Efra quedara solo en la habitación. El problema es que los visitantes no parecían irse pronto. La ansiedad empezó a invadir la mente de Fernando, haciendo que fuera varias veces al baño. Pero en la última entrada se decidió y le colocó el silenciador a la pistola y aprovechando que era un buen gatillero, le disparó en dos ocasiones a Don Efra, para después dispararle también a los otros dos hombres que estaban allí. Salió y desapareció, terminando con la vida de su patrón. De acuerdo con los organismos de seguridad, se dice que los cuatro hombres estaban reunidos en la oficina de Don Efra. Tenía una reunión que fue convocada por el capo de manera urgente, para reclamarle a Fernando que también era responsable del manejo de las rutas, sobre un cargamento de 7 toneladas del polvo blanco que se había despachado 60 días atrás y que no sabía de su ubicación. Don Efra se encontraba bastante inquieto e impaciente, pero a este problema se le sumaba otro, y era que un mes atrás su ex esposa Sandra Murcia había sido capturada en Francia con 5 kilos del polvo blanco. A Murcia la estaban acusando de importar y distribuir el polvo blanco entre París y Madrid, y también blanquear 2 millones de dólares. Estos dos problemas tenían bastante tenso al capo, por lo que en la reunión había un ambiente bastante pesado, al ver que no lograba llegar a ningún acuerdo o explicación coherente por parte de Fernando. El capo pidió un receso a eso de las 1 y media de la tarde para volver a las 3.30. Cuando regresaron, siguieron discutiendo sobre la pérdida de ese embarque, pero antes de las 5 de la tarde, Fernando sacó su arma y le disparó a los presentes. Aunque fuentes de inteligencia de la policía afirmaron que el capo fue atacado por un escuadrón de asesinos que incursionó sigilosamente en la oficina F-402 del centro comercial, al parecer con pistolas automáticas y con silenciador contra Don Efra y sus dos acompañantes. Germán Wessler, quien estaba en el acto si había hecho el muerto, y tras ver que los atacantes se habían marchado, salió de la oficina a pedir ayuda, y tras ser auxiliado le reveló a los guardias que había otras dos personas más heridas, pero Don Efra y el ciudadano libanés Alfredo Adaz Salvan murieron cuando estaban llegando al centro asistencial más cercano, la clínica Santa Fe. Germán se contactó con miembros del cartel sobre la muerte de su patrón y también para avisar que fue Fernando el atacante, esto para que la organización interviniera rápidamente, ya que el asesinato de un capo de dicho nivel no podía quedarse como si nada. Orlando Henao, tan pronto fue enterado de los hechos, decidió vengar la muerte de su amigo, por esto le ordenó a varios escuadrones de lugartenientes que lo acompañaran de inmediato hasta la residencia de Fernando, al suroccidente de Bogotá, allí se confirmó la muerte de Don Efra por parte de Fernando, quien había confesado de ser el ejecutor, fue torturado y luego asesinado, a las 7 y media de la noche el hombre que había disparado contra Don Efra había dejado de existir, pese a que el crimen de Don Efra parece esclarecerse, aún quedaron muchas dudas para los organismos de seguridad, si Fernando estaba actuando solo o en realidad si trabajó para Orlando Henao, de todas maneras lo que si se sabe es que ese 7 de noviembre la vida de Don Efra terminaría.